Yuma es un gran lugar para visitar, comprar y explorar. Haga su próximo viaje a Yuma, una aventura por una estancia en Clarion Suite. Ofrece pintorescos patios, piscina grande y cada habitación es una suite de dos habitaciones. ¡Aléjate un fin de semana! Una referencia a nuestra tienda y paquete de estancia por solo $99, incluyendo un desayuno completo, buffet caliente todos los días. Estamos ubicados en la Cuarta Avenida, lo que lo hace perfecto para toda la familia. ¡Gracias!